Si ya ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio le sigo que no, que no repito ese error Pero ya, pero, ¿quién sabe? En una de esas tardes te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima y eso tú lo sabes Pero ya, pero, ¿quién sabe? Ahora que me anden faltando tus besos Y que te acuerden en tu corazón Roja en tu última foto esperando un beso Pa' que en mi cama no cabes Pero ya, pero, ¿quién sabe? Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida no más no se quita Ni porque le puse curita Te quisiera ir a buscar Pero no ando pego ahorita Si no, tú no, ni te tomo en cuenta No sé si ya te habías dado cuenta Que aquella vez que te hablé en julio Fue porque todo el mundo jodió Fue brisado, no te amo Pero ya, pero, ¿quién sabe? En una de esas tardes te llame Y es que con unas tequilas encima Te extraña que encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero, ¿quién sabe? Puede que me anden faltando tus besos Y que te acomete un corazón Noto en tu última foto esperando un regreso No, 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 no Pero ya, pero, ¿quién sabe? Y es que es Pico, por el menos Késean No hay